Hola, bienvenidos al sorteo 6522, estamos en Chance el Dorado tarde para hoy viernes 10 de junio, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, recargue su billetera virtual en todos los puntos PagaTodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursal virtual, además de jugar y ganar con el Chance, podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas porque PagaTodo es para todo, y aquí está el resultado, gana el número 8900, lo verificamos, 8900, número ganador 8900, ese es el resultado, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su Chance legal, jueguelo en PagaTodo para todo.